Muy buenas tardes, un incendio que empezó a eso de las 5 de la mañana y no fue controlado hasta las 9 de la mañana y con dificultades porque como se sabe la isla Colón padece de una falta de agua y eso se agravó porque se hacen trabajos en las carreteras de isla Colón que han afectado los hidrantes y de cierta forma hacían que fuera muy baja la presión. Para ello tuvieron que llevar a dos vehículos de extinción de incendios de los bomberos pero también ayudarse con tanqueros que llevaran agua no solamente del IDAN, del Servicio Nacional Aeronaval sino también de empresas, de particulares y es así como se logra sofocar este incendio cerca de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar lo que dijo Ángel Delgado, secretario general de los bomberos sobre este incendio en Isla Colón. Ya se está haciendo remoción de los escombros toda vez que a las 5 o 10 de la mañana se da la alerta de este incendio lamentablemente por la fuerte brisa que soplaba la brisa marina en ese momento las llamas se propagaron con mucha facilidad. Fue necesario utilizar dos camiones de extinción de incendios, aproximadamente cinco vehículos tipo tanquero de abastecimiento de empresas privadas y del IDAN también contamos con el apoyo de un vehículo de extinción del Servicio de Sablamento y Extinción de Incendios de Aeronáutica Civil del aeropuerto de Isla Colón quien con el apoyo de estos vehículos tanqueros se pudo abastecer y así lograr primero que nada el control. Fue necesario evacuar a todas las personas del hotel que fue afectado, el hotel Blue Paradise y verificar entonces que no quedara nadie en ninguno de estos locales a fin de poder evitar que se viera alguna situación de fatalidad. Se han hecho las revisiones correspondientes, no tenemos heridos salvo dos bomberos, uno con quemaduras leves y otro con un golpe leve también producto de la caída de un escombro. Sin embargo fueron atendidos inmediatamente por personal de la ambulancia del cuerpo de bomberos de este sector y lo mismo pues están fuera de peligro. Hasta el momento se inician las investigaciones de este incendio a fin de determinar las causas que lo provocaron. Se cree que empezó en un restaurante, el restaurante Pargo Rojo, sin embargo son las investigaciones las que van a indicar si realmente esa fue la zona de origen ya que era el lugar donde mayormente salían las llamas y posteriormente se propagan a las otras estructuras. Según Ángel Delgado, secretario general del cuerpo de bomberos de Panamá, en este incendio se habrían quemado totalmente tres estructuras, una de ellas un restaurante, un hotel, otra más, pero otras fueron afectadas por el humo. Lo que presumen hasta este momento es que el incendio había empezado en el área de restaurantes, sin embargo esto es motivo de una investigación que empezó este mismo sábado y lo que sí les queda así es como una lección de todo ese tema de prevención y de planificación que tiene que hacerse en Isla Colón precisamente porque es un área donde hay baja presión de agua, muchos turistas se quejan de que no hay agua, entonces es un tema que dicen van a planificar mucho mejor para evitar situaciones mucho más riesgosas de lo que ocurrió en el día de hoy en Isla Colón. Elizabeth González, TVN Noticias.